COSMOPOLY CINE Además de seguir cosechando éxitos con sus nuevos proyectos, Disney cuenta con su propio canal de televisión, donde ya hace un tiempo nos transmite sus series, películas y programas infantiles que crea para todo el público. Y es que realmente tienen talento para poder tener a los espectadores atentos disfrutando de una tarde de películas o series. Pero hay cintas que no llegaron al cine, sin embargo son realmente exitosas. Es por esto que en COSMOPOLY CINE quisimos hacerles un homenaje y juntos le presentamos... ¡Películas exitosas de Disney Channel! ¡Sólo lo mejor! High School Musical La película musical estadounidense para televisión que fue estrenada en enero del 2006 en Disney, fue la ganadora de 7 premios Emmy. La cinta que fue estrenada con bajas expectativas alcanzó enormes niveles de audiencia, lo que la convirtió en una de las películas originales de Disney Channel más exitosa del momento. También marcó la carrera y el reconocimiento de sus protagonistas principales, entre los que destacan Zac Efron, Vanessa Hodgins, Ashley Tisley, Monique Coleman, Lucas Gravel y Corbin Blue, entre muchos otros actores. High School Musical 2 se estrenó en el 2007, nuevamente en Disney Channel y la última cinta en octubre del 2008, siendo esta última adaptación de Walt Disney Pictures. En el aniversario de 10 años después del estreno de la primera cinta, se confirmó una nueva cinta que contará con nuevos personajes y posiblemente se estrene en años venideros. Jumping Después del éxito de High School Musical, a los actores les llegaron distintas propuestas. Este fue el caso del actor Corbin Blue, que en esta ocasión compartió escenario con la actriz Kiki Palmer, y se estrenó en enero del 2007, un proyecto original de Disney Channel, la cual contaba la historia de un joven boxeador llamado Izzy, el cual se encuentra entrenando para poder pelear por el trofeo del guante de oro. Y un día, al llevar a su hermana menor a la competencia de doble salto, se da cuenta que es algo que le apasiona aún más que el box, y en lo cual casualmente es bastante bueno. En contra de todos y de todo, incluso de su padre, decide participar en la competencia. Cam Rock La fórmula de los musicales se volvió a repetir con esta nueva película, solo que esta vez en las manos de los Jonas Brothers y Demi Lovato como parte del elenco. Los eventos se desarrollan en un campamento especializado en la música, con un show al finalizar este, para que los integrantes del campamento puedan demostrar su talento. Los personajes principales eran Demi Lovato y Joe Jonas, la película se estrenó en junio del 2008, y su secuela, titulada Cam Rock 2 The Final Jump, se estrenó en septiembre del 2010. Además, fue la segunda película original de Disney, en ser transmitida en el programa The Wonderful World of Disney, en la cadena ABC. Viaje a Halloween Town Película original de Disney Channel de 1998, fue estrenada en octubre de ese año en Estados Unidos, siendo así la primera película de una gran saga de cintas, las cuales fueron las primeras cintas originales de Disney Channel emitidas para este canal entre 1998 y el 2006, siendo la más duradera de todas las series de películas ya que está compuesta hasta el momento por cuatro cintas y a pesar de estar a cargo de distintos directores a lo largo de estas, casi no tuvo variaciones en su reparto, estando protagonizada en las tres primeras películas por Kimberly J. Brown, Debbie Reynolds, Joy Zimmerman y Emily Rowski y la cuarta película por Sarah Paxton en sustitución de Kimberly y por Lucas Gravel quien había sido un personaje secundario de la tercera cinta. Brujillizas La película original de Disney Channel del 2005 basada en una serie de libros, fue protagonizada por las hermanas gemelas Tia y Tamara Moury. En su noche de estreno, la cinta alcanzó los 5 millones de televidentes, la mayor cantidad de una película de Disney Channel hasta esa época, contando con una secuela titulada Brujillizas 2, la cual se estrenó en el 2007. Las cintas nos cuentan la historia de dos hermanas gemelas que son separadas al nacer y al encontrarse 21 años después, descubren que además de ser gemelas, pertenecen a la familia real de hechicería más poderosa. Programa de protección para princesas Bueno, esta cinta simplemente con los rostros que aparecen en ella era éxito seguro. En esta, podemos encontrar a Selena Gomez y Demi Lovato, las cuales eran las chicas Disney del momento. Esta cinta película original se estrenó en el 2009 y fue dirigida por Alison Liddy Brown. Estrenada en Francia primero, se volvió una segunda película original en no estrenarse en Estados Unidos. La trama es sobre una princesa de una pequeña isla, la cual tiene que huir pues se encuentra en peligro de muerte por ser la heredera del reino. Así que es ocultada en la casa del mayor Mason, quien tiene una hija de su misma edad y que por cierto es un poco rebelde, con la que al principio lleva una relación un tanto mala, pero que al final, después de conocerse mejor, terminan siendo las mejores amigas. ¡Guau! Vaya que Disney tiene increíbles películas y muchas de estas estelarizadas por nuestros actores favoritos. ¿Para ti cuál ha sido la mejor de todas? Como siempre esperamos que este video te haya gustado, te des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos solo lo mejor de tus películas favoritas. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas. Mandamos saludos a Diego Saldaño, Araceli Bernudas, Luz Alondra Parra García, El Kenge21, Besitos hasta Colombia, Matías Pastor, Luis Miguel Padilla, Nelly Matt, Aaron Mariscal y en especial a Mr. Boss, por ser la primera persona en comentar el video llamado Spider-Man, It, Transformers 5 y los ganadores de MTV Movie 2017. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, ¡nos vamos al cine!